Bueno, pues como todos los martes, cada 15 días informamos sobre el pulso de la salud, cómo vamos en este propósito, en este plan de dejar antes de terminar nuestro gobierno un sistema de salud de primera, como lo merecen los mexicanos, como lo merece nuestro pueblo, en el que pueda haber atención médica en 11 mil centros de salud que se tengan todos médicos, de lunes a domingo, que se cuente con abasto de medicamentos suficiente, que se pueda atender también la gente en hospitales de segundo nivel, de tercer nivel. Esto es para estudios, intervenciones quirúrgicas, que se garantice el derecho a la salud. Presidente, estamos hablando de quienes no tienen seguridad social, es como la mitad de la población, alrededor de 50, 60 millones de personas. Y estamos trabajando con este propósito, con el apoyo de los gobernadores y de todos los integrantes del sector salud, desde luego es atención universal y gratuita, porque además de montar el sistema, de establecer este sistema de salud para los que no tienen seguridad, que no tienen seguridad, se va a suscribir un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público, en el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer, sea una clínica del Issste, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS-Bienestar. Este es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud. Y se ha avanzado bastante, pues se están construyendo muchos hospitales, se están terminando de construir hospitales que recibimos inconclusos, hospitales muy grandes, con equipos modernos. Nosotros estamos atendiendo la falta de médicos, sobre todo de especialistas, queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país. sin querer polemizar, nada más es subrayar que la política neoliberal abandonó la educación pública, sobre todo en el nivel superior, y se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina, con el pretexto, la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo cierto es que no había presupuesto suficiente y eran miles los rechazados, al final el resultado es que no tenemos los especialistas que requiere el país. Entonces, en ese afán privatizador, pues nos quedamos sin la posibilidad de tener más médicos y especialistas. Luego, como son pocos los especialistas que se tienen, pues no todos también los entendemos por razones familiares y de servicios para sus hijos, sobre todo lo educativo, no quieren ir a trabajar a hospitales de zonas marginadas, alejadas, y eso se dificulta. Entonces, hemos estado trabajando en eso, hemos estado incrementando el número de becas para médicos. Desde luego vamos a dejar como 200 universidades regionales de medicina para médicos y enfermeras. Y se amplió al doble el número de becas para especialistas, de todas formas no son suficientes y por eso nos están ayudando. El gobierno de Cuba nos están enviando médicos, mujeres, hombres que son especialistas en medicina, en las distintas ramas de la medicina. Y esto nos va a permitir cubrir, pues con médicos, todo el país. Yo les comentaba que esto lo queríamos hacer al principio del gobierno, pero nos vino la pandemia, tuvimos que actuar con emergencia, pero me tocó al principio visitar 80 hospitales del IMSS-Bienestar y me acuerdo bien, bueno, en la mayoría no habían los especialistas, pero me acuerdo bien de que hay tres hospitales del IMSS-Bienestar que surgieron hace más de 40 años como IMSS-Coplamar allá en los años 80. Y luego fueron IMSS-Solidaridad y luego IMSS-Prospera y luego IMSS-Oportunidades y llegaron a IMSS-Bienestar, pero son los que vienen desde entonces, desde el gobierno de López Portillo, cuando estaba Farel, el finado Farel, de director del Seguro Social, fue cuando se crearon estas unidades médicas y los hospitales del IMSS-Bienestar. Entonces, como yo trabajé en ese entonces, en comunidades indígenas, conocí el sistema y funcionaba porque se construyeron las unidades médicas rurales, que son como centros de salud en los pueblos, cabeceras municipales, y dependían de un hospital de 40 camas de segundo nivel y era buena la calidad del servicio. Había los médicos, las auxiliares de salud en los centros de salud y en los hospitales habían especialistas, eso fue en los años 80. Ahora que hice el recorrido en el 19, por los 80, porque tomaron la decisión de descentralizar todo el sistema de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud nada más como una instancia normativa y entregaron los hospitales, los centros de salud a los estados. Lo único que dejaron federalizado fue este sistema. También ya muy menguado, muy limitado el del IMSS-Coplamar, con los distintos nombres, quedaron al final 80 hospitales. Y decía yo que en Yucatán visité tres los que hay y en los tres que visité no había pediatras. Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas hay otro, en Benemérito de las Américas, allá en los límites con Guatemala, otro. En la Tierra Caliente, en Buena Vista, Michoacán, hay otro. Y ahí, por la violencia, se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales. Entonces, ahora estamos llevando a cabo todo este plan y se va avanzando, repito, con el apoyo de los gobernadores, se está federalizando todo el sistema de salud. SOE va a seguirles informando sobre cómo vamos y queremos que en septiembre podamos izar banderas blancas en los estados, es decir, ya está, ya hay abasto de medicamentos al 100 por ciento, ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrentan una enfermedad y tienen que ir a un médico particular o a un hospital particular, pues aunque no le cobren mucho, de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo. Ahora sí, soy. Ah, no, pero va el doctor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, con gusto, los saludo a todos ustedes. Hoy, 2 de julio, en el Pulso de la Salud, pues hemos ya escuchado un marco de referencia muy completo de lo que ha sucedido en los últimos años, prácticamente desde el inicio de este sexenio en la salud. Y para continuar con ello, el maestro Zoe, como ya fue mencionado, se informará los logros que tiene el INSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados. Y se va a tratar cuatro temas centrales importantes. Lo primero, cómo vamos en la credencialización de los usuarios, de los pacientes del INSS Bienestar. En segundo lugar, conoceremos los avances de la clínica, es nuestra, este operativo, si le puedo poner, que da un sustento y una realidad a lo que es la base del manejo, del diagnóstico, de la prevención, de la salud, que es muy, muy importante y que se está desarrollando rápidamente como lo vamos a oír. Y en tercer lugar, tenemos la basificación en el Estado de México, que tiene una magnitud importante y que requiere, desde luego, un trato diferente. Terminará esta presentación con las nuevas convocatorias que se requieren en el INSS Bienestar, en el personal de enfermería. Estas convocatorias cubren tanto a la enfermería clínica y como a la auxiliar, y para eso vamos a comunicarles el día de hoy. Con permiso. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Alcocer, doctor Ruy. A todas y todos, muy buenos días. Y bien, seguimos informando sobre los avances del INSS Bienestar. Y hoy es un día muy importante porque está arrancando ya la entrega de las credenciales del INSS Bienestar, credenciales como esta que se han ya mandado a imprimir con talleres gráficos de la nación. ¿Y por qué es tan importante este proceso de credencialización? Hay que recordar que en el esquema del Seguro Popular, en esta suerte de afiliación, además de una serie de requisitos que se llevaban a cabo, para llegar a una afiliación se hacía un estudio socioeconómico y ahí se determinaba si la persona podía tener la cobertura, además una cobertura limitada, no era universal esa cobertura, es decir, era un número específico de intervenciones, un número específico de padecimientos, un número limitado de medicamentos, un número limitado también de estudios de diagnóstico o intervenciones quirúrgicas. Pero además también en esos estudios se determinaba quiénes tenían que pagar. En el modelo del INSS Bienestar es 100 por ciento gratuito, no hay aportación por parte de los usuarios, porque como lo dice la Constitución y la propia credencial, el INSS Bienestar da de forma gratuita las atenciones, los medicamentos, los estudios, la atención médica, consultas y desde luego cuando es necesario también las cirugías. Y en ese sentido, como lo ha mencionado el presidente López Obrador, el trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con Bienestar, hemos logrado ya más de nueve millones de registros, 9.5 millones de registros de personas que son beneficiarias del INSS Bienestar. No son afiliaciones, no sigue el cobro como era en Seguro Popular, simplemente es tener en una credencial el derecho. Y en ese sentido agradecer que están hoy… Bueno, ahí están los números nada más en los módulos de registros, se hicieron 16 mil, 164 mil registros. En el autoregistro en línea que sigue abierto, medio millón, 559 mil registros. Y en el trabajo que hicimos con Bienestar, 8.9 millones de registros. La intención es llegar a 9.5 millones de registros en este mes de julio y agosto, y desde luego seguirá abierto para las personas que tienen este derecho. Ahora, si nos pueden pasar al enlace, están conectados los 23 estados federalizados y están llevándose a cabo estos eventos que son muy importantes, las primeras entregas de las credenciales a sus usuarios. Con esta credencial además se va a lograr algo que se ha esperado durante mucho tiempo en nuestro país, poder tener el expediente clínico electrónico. Tiene un QR y eso nos va a permitir, aunque el expediente se genere en el IMSS o en el Issste, el paciente a la hora de atenderse en el IMSS-Bienestar, sus médicos, el personal de enfermería, van a poder consultar ese expediente, lo cual hace mucho más fácil y de más calidad la consulta. Entonces, agradecerles está la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, la gobernadora Laida Sanzores, están entregando en este momento también las tarjetas. En Chiapas está el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, aquí en la Ciudad de México el maestro, el doctor Martí Batres Guadarrama, ahí vemos también en el Estado de México a la maestra Delfina Gómez. También está la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, entregando las credenciales en Guerrero. Julio Menchaca en Hidalgo también está acompañado. En todos los casos de los coordinadores, los nuevos coordinadores de IMSS-Bienestar en cada una de las entidades, los coordinadores de programas sociales de bienestar, que nos han estado ayudando mucho, y también desde luego los secretarios de salud. También veíamos por ahí al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, también el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, el primer estado que entró en la federalización y que hoy puede verse ya en la mayor productividad de los quirófanos, el mayor número de consultas de especialidad que se hacen en Nayarit, nuestro estado pionero. También al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, que está también haciendo la entrega de las credenciales de IMSS-Bienestar. Sergio Salomón Céspedes allá en Puebla. Mara Lezama en Quintana Roo también está haciendo la entrega de estas primeras credenciales. Fue uno de los estados más recientes en la federalización, pero ya se están entregando también las credenciales. Lo mismo que en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, igual en Sinaloa, el doctor Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, está haciendo entrega de las credenciales. También Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el gobernador Carlos Merino de Tabasco, el doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. También Lorena Cuellar Cisneros, en Tlaxcala está haciendo entrega de las credenciales. El gobernador Cuitláhuac García, en Veracruz, y el gobernador David Monreal Ávila. En los otros estados también han estado presentes los gobernadores, gobernadoras, en Colima, en Baja California Sur, en fin, en los 23 estados de IMSS-Bienestar, ahí los podemos ver a todos. Y a quienes agradecemos muchísimo el trabajo en coordinación, ya que con esta entrega de las tarjetas, ahora también en procedimientos casa por casa y con SMS, los mensajes de teléfono que muchas veces se utilizan para los programas de bienestar, vamos a estarlos mandando para avisar cuando se hagan las entregas casa a casa o también en algunos de los programas de bienestar que todavía convocan a la población, ahí se harán entrega de las tarjetas. En ese sentido, de verdad agradecerle a todas las gobernadoras, gobernadores, coordinadores y coordinadoras estatales, secretarias y secretarios de salud y delegados de bienestar en cada una de las 23 entidades. Y muy próximamente también en Yucatán estaremos haciendo estos mismos procesos que, como lo ha dicho el presidente, tiene mucho que ver con la voluntad de los gobiernos estatales, de revertir esta descentralización que se había hecho desde el 82 hasta el 97 de las unidades que atienden a la gente sin seguridad social para poder incrementar su calidad con más personal, más equipo, un abasto no solamente oportuno, eficiente y al 100 por ciento, sino uniforme. Simplemente plantear que no todos los estados atendían con las mismas medicinas, no todos los estados tenían los mismos medicamentos. Entonces, pues agradecerle, presidente, la oportunidad de conectarnos hoy con todos los gobernadores y seguiremos reportando también sobre el avance de esta credencialización. Muchísimas gracias. Podríamos pasar al siguiente tema. Un aplauso a los gobernadores. Sí, sí, un aplauso a los gobernadores porque nos han ayudado. Muchas gracias a todas y a todos ellos desde Palacio Nacional. El segundo punto, como ya lo ha mencionado el doctor Jorge Alcocer, es solamente para mantener el avance de la clínica Es Nuestra, la anunciamos aquí el 12 de abril, este programa para el mantenimiento y la mejora de los centros de salud en el primer nivel de atención. Si algo se abandonó en toda la etapa neoliberal en donde no había los negocios que se podían generar en un hospital, eran los pequeños centros de salud, los consultorios de un núcleo o un consultorio, dos consultorios, que además están en las zonas más lejanas. Hemos estado trabajando con la cobertura de médicos generales para que tengan los turnos de lunes a domingo. Pero algo muy importante que había que hacer. Estos 11 mil 692 centros de salud, muchos de ellos estaban en condiciones no óptimas para la atención médica, ya sea por temas de infraestructura, que pueden ser desde una barda perimetral hasta la impermeabilización, arreglar los baños, arreglar el propio consultorio, hasta temas de equipo médico. Equipo médico como estetoscopios, básculas, los refrigeradores para las vacunas. Y también mobiliario, el mobiliario que tiene que ver con las mesas de exploración, donde se hacen justamente las exploraciones de los médicos o las sillas y los escritorios donde se realizan los interrogatorios en las consultas. Queremos informar que de las 11 mil 692 tarjetas se han entregado ya 11 mil 427, el resto ha sido temas de ausencia de la tesorera y se recupera entonces para entregarse después o volver a hacer el comité. Pero bueno, ya es un avance del 97.7 por ciento. Pero lo más importante quizá es que ya 9 mil 893 de estas 11 mil tarjetas han tenido movimiento. ¿Qué significa eso? Que se han hecho retiros en las ventanillas del Banco del Bienestar, de los recursos que la propia asamblea, la propia comunidad. Y algo muy importante, nadie les puede decir, ni nadie los puede orientar, ni nadie los puede dirigir a un supuesto proveedor. No hay proveedurías establecidas en La Clínica Es Nuestra. La propia asamblea establece quién es la persona o el grupo de personas que pueden hacer una acción de infraestructura, en dónde pueden comprar el equipo médico que está establecido en el propio programa. Eso significa que ya ha habido un movimiento de mil 42 millones de pesos. Ejercer mil 45 millones de pesos de manera tradicional, sin la fuerza, la honestidad del pueblo, hubiera sido prácticamente imposible para cualquier institución. Esto lo que nos va a permitir es mejorar de manera sustancial y hacerlo en donde más se necesita, porque si alguien tiene el mejor diagnóstico de una unidad de primer nivel, de un centro de salud, es el usuario. Por eso se crearon las asambleas y por eso ellos deciden cómo hacer uso de estos recursos. Y también con el pago en puntos de venta, cuando se están haciendo compras por parte de la asamblea de algún equipo médico. El tercer punto que queríamos comentar, que nos parece muy importante, es que desde el pasado 24 de junio y en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se empezó todo el proceso de la basificación del personal de salud, particularmente de lo que se conoce como el Instituto de Salud del Estado de México. Este Instituto de Salud del Estado de México era la institución que daba la atención para las personas sin seguridad social. En el Estado de México es muy conocido, está el ICEMIN, el Instituto de Salud para los Trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios del Estado de México, pero esa lógica de aseguramiento continúa. Estamos hablando del ICEM, el Instituto de Salud del Estado de México, que es lo que se ha transferido al IMSS-Bienestar. Y en esa transferencia, el Estado de México, al ser la gobernadora Delfina Gómez a asumir el año pasado el gobierno del Estado y fue el último Estado federalizado, teníamos pendiente la basificación. Y estamos hablando de una basificación muy grande, lo tenemos aquí, de 8 mil 696 personas, 8 mil 696 servidores públicos, personal de salud que tenía las siguientes características. Primero, tenía salarios, contratos precarios. ¿Qué significa un contrato precario? Primero, son contratos temporales, a veces de tres meses, a veces de seis meses, a veces de un año. La base, como lo saben, es una base permanente. Segundo, sin prestaciones de ley, sin seguridad social y muchas otras prestaciones asociadas a una base. Y la otra, el criterio de precariedad, con salarios inferiores a los de los tabuladores federales de sueldos. Es decir, hay un tabulador con el que todas las instituciones tienen que seguir, sobre todo ahora en el Bienestar, y estas bases estaban por debajo. ¿Qué tan debajo? A veces el 30 por ciento de lo que debieron haber estado ganando. De ese tamaño era el abandono que se tenía en la parte más importante que tiene un sistema de salud, sus trabajadores y trabajadoras. La seguridad de que ya con esta base no van a estar sufriendo al llegar al final del mes o al final del semestre para ver si se las van a volver a dar. Y además, con todas las prestaciones y con los salarios homologados al tabulador, ya el tabulador del nuevo IMSS Bienestar. Insisto, se hicieron las conciliaciones, estuvieron en el centro de convenciones asistiendo durante varios días, llevando sus documentaciones en términos de la antigüedad, que cumplieran con los perfiles académicos, el desempeño asociado a la capacitación y que estuvieran en un hospital o en un centro de salud. El IMSS Bienestar atiende en hospitales y en centros de salud, por eso la basificación es muy grande. Ahora, la inversión, el costo de una nómina de este tamaño, en el caso de México, para estos ocho mil seiscientos noventa y seis, es de cuatro mil sesenta y ocho millones de pesos. Eso era lo que se dejaba de pagar y que el Seguro Popular tampoco cubría, ni los estados muchas veces tenían los recursos para cubrir. Por eso es tan benéfica para los trabajadores y para un gobierno estatal entrar a la federalización, porque se garantiza que estas plazas, que son plazas federales, se generan por parte de la Secretaría de Hacienda y se tienen los recursos que de otra manera simplemente seguirían afectando a los trabajadores sin generar antigüedad. Entonces, pues estamos muy contentos, porque a partir de ayer estos ocho mil trabajadores ya tienen base y es una base del IMSS Bienestar. Y por último, bueno, perdón, nada más, muy rápido, aquí están las categorías de lo que se basificó, como lo podemos ver, son personal de enfermería, de enfermera especialista, enfermera general, auxiliar de enfermería, pero también de médicos especialistas, 579 médicos especialistas que no tenían base en el Estado de México, mil 285 médicas y médicos generales y mil 826 áreas paramédicas, que lo mismo son nutricionistas y dietistas, técnicos, radiólogos, químicos, clínicos, cocineros, inhaloterapeutas, terapistas físicos, terapistas ocupacionales. El IMSS Bienestar está muy enfocado en la parte médica, menos en la parte administrativa en esta etapa de la basificación. Y por eso también queríamos informar el día de hoy, en la siguiente, una nueva convocatoria, dos nuevas convocatorias que inician a partir del 8 de julio y estarán abiertas hasta el 22 de julio. Pero quisimos aprovechar el espacio de la mañanera tan visto por toda la población para anunciarla y que estén muy pendientes. Estamos ahora en la convocatoria de mil 27 plazas de auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería es la enfermera que hizo algún curso técnico de auxiliar y es quien participa en las visitas médicas, proporciona cuidados generales a los pacientes, cambio de ropa, cambio de ropa de las camas, el tema de los baños, ayuda en la ingesta de alimentos. Es una parte fundamental en la atención cotidiana en el primer y en el segundo nivel de atención. Y también una convocatoria nueva de dos mil 619 enfermeras de atención clínica. Así es como se llaman en Ingenstar, pero es la enfermera general, la licenciatura en enfermería. Son quienes participan en tratamientos médicos quirúrgicos, efectúan muchos tratamientos y procedimientos, dan seguimiento a las indicaciones de las médicas y de los médicos, solicitan y administran los medicamentos cuando hay una persona hospitalizada, de acuerdo a las indicaciones médicas. Es decir, es la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Y se habían identificado unas brechas importantes de cobertura, como lo informamos aquí, de enfermera especialista para cuidados intensivos, quirófanos, pero también ahora para enfermera general o enfermera clínica y auxiliar de enfermería. Entonces, son tres mil 646 vacantes. Vamos a estar dándolas a conocer. También aquí son 27 estados, porque también se están incorporando los tres estados en donde existe el COPLAMAR o el IMSS-Bienestar, el programa que se acaba de mencionar por parte del presidente y que también tiene alguna brecha de enfermería. Entonces, estar muy pendientes en las páginas, en las redes sociales del IMSS-Bienestar para conocer más de esta convocatoria. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchísimas gracias.